¿Cuál es el cargo extra por pedir comida o servicios a domicilio? Lo que indican los indicadores. El recargo por pedir un taxi a domicilio cuesta 500 pesos. Por pedir un medicamento en drogas la rebaja cuesta 1000 pesos. Por pedir una pizza en Pizza Hut, 2000 pesos. Una hamburguesa en presto cuesta el 10% de recargo de lo que cuesta el pedido. Y en McDonald's, 3300 pesos más. Esto indica que sale más barato levantarse e ir en taxi a comer o a la droguería. Eso sí, entre semana y de día. Porque si no, el taxi cuesta 2800 pesos más. Esto es lo que indican los indicadores.